Hola, bienvenidos a nuestra sesión de matemáticas con el tema de el litro, en donde nuestro fin en mente fue ejercitar la conversión de unidades entre el mililitro y el litro. Esta fue nuestra agenda de trabajo. Recuperamos algunos conocimientos trabajados sobre la medida para calcular la capacidad de algunos frascos y qué unidades utilizaríamos, si el litro o el mililitro. Posteriormente, realizamos el análisis de los múltiplos y submúltiplos de la equivalencia del litro. Posteriormente, leímos el apartado comprendo de la página 91, en donde nos hablaba acerca de lo que era el litro y las unidades que utilizamos para poder calcular cada una de las capacidades. En este caso, hablamos acerca de sus fracciones, un medio, un cuarto y un octavo. A su vez, trabajamos el espacio procedimental de la página 92, en donde nos indicaba cómo convertir las medidas que están en litros a mililitros y viceversa. Para convertir los litros a mililitros, multiplico la medida en litros por mil. Hay que recordar que un litro contiene mil mililitros. Para pasar de mililitros a litros, divido entre mil. Para ello, basta con reconocer el punto decimal tres lugares a la izquierda, como el ejemplo. Una vez que analizamos todo este espacio procedimental y recordamos acerca del mililitro y el litro, pasamos a resolver las actividades de la página 93 y 94 del diario de aprendizaje, actividades 6, 7 y 8.